Bueno, pero antes de iniciar con esto de la movilidad, algunos que todavía no están informados pero han visto este movimiento de la Alianza 4U, ¿pero en qué consiste? Y para contarnos de qué se trata, le doy la bienvenida a María Teresa Uribe Jaramillo, jefe de la Oficina de Relaciones de AFIT, a quien le doy la palabra a continuación. Bienvenida María Teresa. Muchas gracias Cristina. Allí me ven, me escuchan. Me vemos y te escuchamos, bienvenida. Perfecto, muchísimas gracias. Es para mí un honor estar en este espacio con ustedes. Un saludo muy especial a mis colegas de las cuatro universidades, a todos los estudiantes, docentes, staff administrativo que nos acompañan en este espacio. Les contamos un poco sobre la Alianza 4U. Esta es una iniciativa maravillosa que nace de los rectores de nuestras cuatro universidades hacia finales del año pasado. Que busca principalmente fortalecer la educación superior de nuestro país en nuestras cuatro universidades que están ubicadas en cuatro regiones también de nuestro país. Entonces, en ese sentido buscamos también promover la excelencia universitaria, promover la construcción de país entre las universidades que la componemos. Compartimos, somos universidades que compartimos unos valores como la defensa, la democracia, las libertades individuales, las libertades de empresa, el respeto por la vida. Podemos pasar, si quieres, las diapositivas que allí también encontrarán algunos aspectos que hemos mencionado en la importancia de 4U. Aquí ven ubicadas nuestras cuatro universidades. Tenemos la Universidad del Norte en Barranquilla, la Universidad de Afil en Medellín, el CESA ubicado en Bogotá y el ICESI ubicado en Cali. Y entonces, tenemos una gran variedad allí también entre nuestras universidades, tan solo con su ubicación en nuestro territorio nacional. Pasamos, por favor, la diapositiva. Tenemos un mismo origen. Somos universidades que compartimos un origen de empresarios comprometidos con la educación, de, como les mencionaba ahorita, valores compartidos en la defensa de la democracia, en las libertades individuales y de empresa, en respetar la vida, la dignidad humana. Tenemos un posicionamiento como universidades también similar en cuanto a nuestras acreditaciones internacionales, las diferentes acreditaciones de nuestros programas, nuestros resultados en las pruebas de Saber Pro también han sido similares. Tenemos una representatividad regional también que nos ha unido como universidades en el territorio nacional y finalmente unos fines misionales comunes con una formación integral y contribución a la sociedad. Entonces, nos unimos a estas cuatro universidades con tanto potencial. Si hablamos de indicadores también de estas universidades, acá tenemos más de 38.000 estudiantes, más de 1.000 profesores. Tenemos 83 pregrados, alrededor de 130 maestrías, 22 doctorados, entre otros que hacen una comunidad cada vez más enriquecedora para trabajar en RIVI. Entonces, al unirnos nos planteamos unas líneas de acción, docencia, investigación, extensión, internacionalización, asuntos estudiantiles, aportes al aprendizaje, administración. Hoy nos une a una de estas líneas que es la internacionalización, donde la movilidad académica hace parte de esta línea y nos permite conectarnos por diferentes saberes y promover competencias de ciudadanía global entre nuestras universidades con la posibilidad de que los estudiantes tomen sus materias entre nuestras universidades. Podemos seguir adelante. Acá pueden observar algunos de los proyectos que hemos creado, construido, que estamos trabajando en este momento para lograr hacia corto, mediano plazo, intercambios académicos, cursos, programas en conjuntos, programas de doble titulación, aulas compartidas, emprendimientos con concursos, también que ya se han realizado convocatorias de esto para quienes de ustedes que sean emprendedores y les interese. También hay una línea importante en emprendimiento, de networking, de posicionamiento regional, alianzas para generar observatorios, investigaciones conjuntas, de seminarios, congresos, entre otros múltiples aspectos que nos van a unir como universidades. Entonces, como pueden ver, esto es una alianza muy potente y de mucho, mucho potencial para el cual ustedes son parte de esto. Y estamos felices de que nos acompañen, de que esto sea un inicio para que participen en estos cursos conjuntos que vamos a tener en esta movilidad 4U y desde allí se desprendan otros proyectos que vayamos a realizar en conjunto. Muchas gracias, Cris. Con eso terminaría esta breve presentación. Igual los invitamos a conocer nuestra página, a conocer ya mayor información según los temas que les interese. Gracias, gracias María Teresa. Efectivamente, como la has nombrado, esto es una alianza muy potente y es para ustedes, nuestros estudiantes. Y es que además, una universidad en red nos brinda un sinfín de oportunidades, como pudimos ver en la presentación de María Teresa. Y en este caso, yo creo que este abre bocas y solo el comienzo, la nueva modalidad de movilidad por asignaturas. Donde ustedes, estudiantes, van a poder tomar una o varias asignaturas de alguno de los programas de pregrado permitidos en la universidad de destino y al mismo tiempo cursar asignaturas en su universidad de origen por un semestre. El semestre pasado, iniciamos una prueba piloto con los programas de diseño y por eso hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Ellas son dos estudiantes que realizaron este tipo de movilidad del semestre pasado y quién es mejor que ellas para que nos cuenten su experiencia. Le doy entonces la bienvenida a Laura Barrera de ICESI y a Valentina Morelo de UNINORTE. A ver si las vemos por acá. Hola, buenos días a todos. Hola, Valentina. Hola, Laura. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y ustedes me escuchan bien ahí? Las escuchamos perfecto. Bienvenidas. Bueno, entonces, para iniciar, a ver, ¿cómo se enteraron de la Alianza 4U y de esta nueva oportunidad de movilidad? Yo me enteré por un correo. Sí, yo también, un correo, pues, enviado por la coordinadora. La coordinadora invitándolas a participar. Ok, vale. Bueno, ahora quiero que me cuenten, cualquiera de las dos puede tomar la palabra de primero, ¿qué fue lo que más les gustó de esta experiencia que acaban de finalizar? Pues, a mí me gustó muchísimo poder compartir con personas que tienen costumbres diferentes y hablan muy diferente. Yo compartí con UNINORTE y era muy chistoso que después de las clases yo me quedara hablando con la profe Raquel de fotografía publicitaria y le contara, pues, lo que yo percibía, que era que ellos hablaban de una forma muy característica y la profesora me dijo que ella percibía lo mismo de mí, que se me notaba el caleño, pero por encima. Entonces, nada, fue muy chévere poder darme cuenta que no solamente es lo que uno ve de aquí para allá, sino lo que ellos ven de allá para acá, ¿cierto? Como compartir, intercambiar costumbres y formas de hablar o diferentes situaciones que fuimos pasando a lo largo del semestre. Vale, Laura. Valentina, cuéntanos. No, mi caso fue totalmente igual. Yo también compartí con Ceci y, pues, no, es muy chévere. Digamos que lo que más le gusta a uno de esta experiencia es como uno viene ya acostumbrado con unas dinámicas de profesores y más porque, por ejemplo, pues, en mi carrera en diseño industrial, lo que llegamos a séptimo semestre ya como que no unos profesores nuevos, entonces ya uno conoce como las dinámicas. Entonces, es chévere llegar a un lugar donde hacen las culto y, pues, lo mismo que comentaba Laura también. Uno se pide de todo eso, de los acentos, de todo ese tipo de cosas. Es chévere conocer nuevas cosas. Vale, o sea, que lo que podemos decir es que esta experiencia no es solamente académica, sino además cultural, como ustedes nos lo han mencionado. Bueno, y ¿qué consideran o cuéntenos cómo se han beneficiado de este programa para su desarrollo personal y profesional? Vale, pues, profesionalmente hablando, yo vi fotografía publicitaria con Uninorte y fue súper chévere darme cuenta que lo que lo veía solo como una tarea podía pasar a ser mi trabajo y realmente eso fue lo que pasó. Yo empecé a hacer trabajos para la materia y terminó siendo algo que me gustó mucho y lo terminé como dejando en mi estilo de vida, pues, en lo que yo hago en mi día a día. Una de las empresas con las que yo empecé a trabajar solamente por una tarea, le gustó mucho mi trabajo y seguimos, pues, en contacto realizando publicaciones para su Instagram y todo esto. Y personalmente, no, pues, la profesora con la que yo compartí fue espectacular. Ella es una grandeza persona y me benefició mucho compartir con ella, en especial porque, hablando personalmente, cuando uno se expresa en clases siendo joven, puede que no note que eso puede repercutir en su vida profesional. Y ella lo hacía caer en cuenta a uno de su forma de expresarse que podía ser importante, como que podía marcar en tu vida profesional como inconscientemente, porque a veces un estudiante podía decir algo imprudente, pero pues como que uno no se da cuenta porque uno cree que, ¡ay, es un chiste! La profesora como que hizo caer en cuenta en algunas ocasiones de que lo que decía un estudiante era algo que en la vida profesional no es correcto decirlo, no es correcto hablar de esa forma o expresarse así. Entonces, nada, me gustó mucho que me haya beneficiado en ambos campos, ¿no? En la vida profesional y personal. Gracias, Laura, por esa experiencia. Valentina, creo que no estoy mal, no la veo y parece que la perdimos. Bueno, me imagino que debe estar angustiada, esperando volver a conectarse, pero bueno, es a lo que nos vemos enfrentados todos los días con estos retos tecnológicos. Y bueno, Laura, hablando ahorita de retos precisamente, ¿tuviste un reto en esta experiencia? ¿Algo a lo que no te habías enfrentado? Y bueno, ¿te sirvió en esta experiencia de aprendizaje? Bueno, sí, para mí, lo que mencionaba ahorita la compañera, me pasó lo mismo, como que acoplarme como al estilo de aprendizaje de la otra universidad, pues en ISEC es aprendizaje activo y allá era como, no sé, algo diferente, la plataforma incluso era diferente. Entonces, para mí fue un reto ese cambio con la universidad, pues que tenía que acoplarme a su forma de enseñar y a las plataformas que usaba. Vale, gracias, Laura. Vemos a ver si Valentina ya está con nosotros. Todavía no la veo por acá. Bueno, entonces hemos hablado de retos tecnológicos, de aprendizaje cultural. Resulta que estabas en una asignatura de fotografía, pero hasta tuviste ahí algunos tips de comunicación, de cómo nos conversamos con los demás y sobre todo en un ámbito profesional. Bueno, me cuentan por acá que Valentina ya se está conectando nuevamente, pero Laura, comenzaste con algo muy curioso acerca de compartir costumbres. ¿Tienes alguna anécdota que te acuerdes en específico que te sucedieron estos seis meses? Yo me acuerdo que una vez estábamos hablando de los lugares a los que íbamos a tomar las fotografías. Entonces, pues muchos decían, no, por el COVID yo lo voy a tomar en mi casa. Otros decían que los voy a ir a tomar al parque o en mi unidad, en una zona verde. Y una chica dijo que el malecón, y yo, malecón, ¿qué es eso? Yo quedé como que, bueno. Entonces me tocó buscar en internet y preguntarle a mis compañeros, y era como algo parecido al boulevard. Como que yo les preguntaba como que si era algo así. Me dijeron como que sí, es parecido al boulevard de Cali. Sí, pero es como, era como colindando con el mar, algo así fue que me comentaron. Con el río. Ajá, sí. Y nada, pues eso fue algo súper chistoso porque yo en realidad no sabía que era malecón. Entonces Barranquilla, como todos los que están aquí, tiene malecón del río y Laura tiene boulevard. Nos queda de aprendizaje. Bueno, me dicen que Valentina ya se está conectando para que continúen la conversación con nosotros. Laura, cuéntanos cuáles, para todos los presentes y estudiantes que están aquí con muchas expectativas para hacer esto el próximo semestre, ¿cuáles considerarías tú que son los principales beneficios de participar de una experiencia como esta? Pues como ya lo hemos mencionado, beneficios a nivel profesional y a nivel humano, a nivel personal. Nada, yo creo que también depende de las personas con las que uno comparte los momentos con los que se va uno atravesando que no van a ser los mismos para todos. Las materias que uno vea no van a ser las mismas para todos y los beneficios creo que por eso van a ser para cada uno un poco diferentes. Pero en general, lo que decías de intercambiar como esas culturas. Vale, gracias. Gracias, Laura. Es decir, que no es solo una experiencia académica como de pronto teníamos pensado, sino que es una experiencia más integral. Veo por aquí que ya volvió Valentina, ¿la tenemos? Creo que veo que Valentina está conectada, pero creo que no tiene audio. Parece que está allí solucionando todavía unos aspectos técnicos. Laura, ¿recomendarías a todos estos? Aquí tenemos ahora mismo, imagínate, 91 conectados. Muchos de ellos estudiantes. ¿Les recomendarías a estos estudiantes participar de este tipo de programas? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, hablaba con la profesora sobre que ojalá fuera presencial, porque es súper, súper chévere poder compartir. O sea, tener la oportunidad de hacer este intercambio con cualquiera de las cuatro universidades, se lo recomendaría muchísimo a cualquiera. Vale, sí, todos estamos esperando que ya incluso en esta Alianza 4.1 que inició de manera remota, ya todos nos podamos conocer y podamos ser partícipes de estas experiencias de manera presencial. Así que bueno, con mucha esperanza, esperamos que muy pronto puedan ser por aquí. Veo que está Valentina. Hola, Valentina, ¿nos oyes? Tienes el micrófono silenciado. Hola, regresaste. Hola. Sí, ya me tocó ingresarte desde el celular porque se me cayó la conexión. ¿Me escuchan bien? Sí, vale, no te preocupes. Bienvenida de regreso. Creo que todos hemos pasado por allí, así que no te preocupes. Valentina, bueno, estábamos conversando con Laura y bueno, te voy a hacer alguna de otras preguntas porque será muy interesante además contrastar cada una de las dos experiencias. Estabamos conversando, ¿cómo te ha beneficiado este programa para tu desarrollo personal y profesional? Bueno, yo creo que pues las dos van súper ligadas para mí, pues en la experiencia que tuve, ya que bueno, creo que lo más beneficioso es que tú encuentras obviamente clases o asignaturas que no tienes acá en tu universidad. Y a mí hace mucho tiempo personalmente me estaba llamando la atención el diseño de empaques y cuando me puse como a revisar las asignaturas, en ICESI estaban dictando una que se llama Ingeniería de Empaques. Y yo, bueno, súper chévere de una, no sabía ni, no tenía ni idea de qué iba a hacer, pero pues la metí y la verdad fue súper satisfactorio para mí. De hecho, ahorita que voy a aplicar para prácticas profesionales, lo voy a hacer en esa área, ya que conocí gracias a esta clase, pues que me gustaba mucho. Entonces creo que eso fue como lo más beneficioso para mí. Sí, buenísimo, qué bueno conocer esto. Después, Vale, empezamos a hablar acerca de un reto, un principal reto al que te hayas afrontado este semestre en medio de la movilidad. Bueno, yo creo que sería, pues, las metodologías. Como les había comentado anteriormente, pues obviamente uno viene adaptado a un modelo de estudio, a que ya conoces las metodologías de enseñanza de los profesores, ya estás familiarizado con tus compañeros. Y creo que lo más complicado era, obviamente, entender, y más por la virtualidad, entenderse con los compañeros, entender las metodologías del profesor, pero la verdad fue chévere conocer unas nuevas metodologías. Y no, afortunadamente para mí, también estaba con otra compañera de Uninorte, y entre las dos nos apoyamos mucho, pero sí nos entendimos con los compañeros. Creo que lo más complicado fue la comunicación. Vale, así que fue un proceso como de adaptación, pero ya una vez superado, bueno, mira, nos estás contando todos los beneficios que ha representado para ti, incluso en el mundo laboral. Así que, qué buenísimo. Valentina, una anécdota, algo así que recuerdes. Bueno, de cualquier cosa, o sea, que tenga que ver. Bueno, pues, por lo que comentaba Laura, obviamente uno conoce nuevas personas. Y es muy chévere ver que cómo son distintos a ti. Y, pues, a nosotros en el curso nos pasó algo muy chévere con la profesora, y es que, pues, ella nos mamaba mucho gallo con la changua, de que nos tocaba diseñar empaques con la changua. Y nosotros, no, profe, cómo se le ocurre, que no sé qué. Y para mí fue súper grato eso, porque digamos que mis profesores acá también son así chéveres, pero nunca había llegado como a esa conexión con un profesor. Bueno, nunca había visto eso. Y a final de semestre, en la última entrega, ella nos dice, no, este, les mandé algo a sus casas, y sin eso no entregan. Y yo como, yo sí, a mí se me hizo muy extraño que ella me pidió la dirección que para renovar datos en la universidad. Y vamos a ver, pues, yo ahorita estoy en Montería, y, pues, ella ya está en Cali. Y me mandó un suéter de allá, nos mandó un suéter a cada uno que decía que amamos la changua. Creo que fue una anécdota muy chévere que nunca voy a olvidar, la verdad. Bueno, para los conocedores, entonces, de Montería, desde el mote de queso a la changua en Cali con la profesora. Eso está buenísimo. Valentina, ya para ir finalizando, cuéntanos desde tu perspectiva y tus palabras los principales beneficios que consideras de haber participado de esta experiencia. Bueno, yo creo que lo que ya Laura ha dicho, que yo he dicho, es el conocer, pues, otras personas. Obviamente, yo creo que al momento de, obviamente nosotros somos estudiantes, pero vamos a ser profesionales algún día. Y yo creo, sinceramente, que los contactos son súper importantes. Y el hecho de que ya tú conozcas a otras personas que pueden llegar a ser tus colegas más adelante, en otra ciudad puede ser súper beneficioso para la hora de una oferta laboral de un proyecto que tú quieras emprender y creas que esa persona tiene las capacidades y se pueden complementar. O sea, el tener una red amplia de colegas creo que es muy beneficioso. Y también para ver cómo estás tú con medirte, medir, pues, tu nivel profesional también. Creo que ese es un beneficio más grande. Y, pues, también conocer nuevos métodos de estudio, porque obviamente son personas diferentes a ti. Muchísimas cosas. Gracias, Valentina. Y, bueno, y por último, que yo creo que la respuesta nos la has dado, pero te la hago. ¿Recomendarías a otros estudiantes, que ya tenemos por acá 90 conectados, participar de este tipo de programa el próximo semestre? 100% recomendado. De hecho, a todos mis compañeros que están ahora en séptimo y octavo, yo les dije de verdad, háganlo, porque van a encontrar cursos que no van a encontrar acá, cosas nuevas, una experiencia muy chévere. Para que, de hecho, yo ahorita que estoy en octavo tengo que dar una materia y la voy a hacer por movilidad cuatro meses. Bueno, o sea, que bienvenida nuevamente el próximo semestre. No, Valentina y Laura, muchísimas gracias por estos testimonios. Yo creo que estas experiencias dan cuenta, como bien lo resumieron ustedes, de la cantidad de beneficios que los estudiantes, de los cuales los estudiantes se pueden beneficiar con esto. Desde una metodología de aprendizaje, pasando por una red de contactos que pueden ampliar cada vez más, una experiencia incluso cultural, pero también académica, y una apertura que podrían tener laboralmente con base en los nuevos conocimientos que están adquiriendo. Así que les agradezco muchísimo por haber querido participar de este espacio. Yo me acuerdo que con algunas de ustedes conversamos al principio del intercambio, de la movilidad, y es muy grato, de verdad, para nosotros escuchar que esta experiencia fue así de maravillosa como la acaban de describir. Sí, y de hecho... No, gracias a ustedes por invitarnos a este espacio. Gracias. De hecho, algo que no preguntaron es que, por lo menos a mí me pasaba que de Uninorte, estaban súper pendientes de las personas que han hecho intercambios, o pues que eran nuevas en Uninorte. Todo el tiempo nos preguntaban que cómo estábamos, si nos gustaba, que qué opinábamos, todo el tiempo muy, muy, muy pendientes. Eso también me gustó muchísimo. Ese acompañamiento, que aunque es virtual, es muy importante para que se vagan y continúen adaptándose a la universidad, ¿no? Claro. Me alegro, Laura. Bueno, y así como ellas, como Laura y Valentina, les contaba que este semestre que acaba de empezar, hicimos esta prueba piloto con los diseños. Yo creo que si nos tienen que evaluar hoy, creo que nos calificaría muy bien, ¿no? Y este semestre que viene, lo ampliamos a los programas de Ingeniería, Administración y Afines. Y así sucesivamente, vamos a ir sumando más programas, porque Valentina mencionó algo muy, muy importante y muy clave, y es que lo que queremos es poder brindarles una oferta diferenciadora. O sea, asignaturas que de pronto ustedes no encuentran en su plan de estudios o que tienen otro enfoque en esta otra universidad de las cuatro U. De pronto una asignatura aquí para, si tenemos administradores, ingenieros, un cálculo, no tiene un aspecto muy diferenciador en una universidad u otra. Pero cuando ya nos vamos de pronto a asignaturas o electivas, asignaturas que son profesionales o electivas, sí podemos encontrar una oferta diferenciadora y es justamente eso lo que estamos haciendo desde nuestras universidades. Si en la mañana de hoy tenemos conectados o interesados de otros programas que no hemos mencionado, no se preocupen, desde cada universidad vamos a estar atendiendo y revisando caso a caso para que todos puedan hacer parte y participar de esta iniciativa, ¿vale? Bueno, entonces por acá mi compañero Cristian para seguir adelante les ha pedido que por favor los estudiantes que no lo han hecho se cambien su nombre en la opción de renombrar en Zoom. Por acá tenemos a Didier Londoño, Gabriel Echeverry, Gilbert Tres Palacios, ya son poquitos los que faltan, Jaime Macías, Ludi Vargas, María Andrea González, Melisa, Miriam Giraldo, Yanis y bueno, Valentina Morelos, por favor, incluyan su nombre en la universidad. Porque seguidamente ya nos vamos a unos breakout rooms por universidad donde ya vamos a ampliarles y darles todos los detalles del proceso de aplicación dentro de cada universidad para que el próximo semestre esto sea una realidad para ustedes. Bueno, entonces nos vamos a los breakout rooms y después volvemos a esta sala para realizar el cierre.